Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, bien, tú me va mal Pa' hacer lo que pase, pase, voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar No me va bien, tampoco me va mal Pa' hacer lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy, hoy voy, noche, noche, hoy yo voy a hangar Voy a aprender y no lo voy a pasar Que jure una mica en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar A veces la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este reno, sí, sí, ey Las botellas de vino terminan en vidrio Y tú, 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 tengo en verdad que te envío Ey, pero nada Tú vas a extrañarme, ponerme pa' perder y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola, perdida en la nada Tú puedes arreglarlo, pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey, ahora sobran los textos y los chavos Ey, to' miga dando likes y le likes y le grabo Ey, me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te traigo, te cago Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar No me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar No te voy a esperar pa' salir No tengo que esperar que te termine Hoy en noche me la di, me voy a divertir A tu amiga le acabo de partir Como dice Mickey, no te voy a mentir Pa' pa' tu colección No sé, entre tú y yo ya no hay conexión Parquear a golpe, no hay reconciliación Ahora te escucha llorar en tu habitación Yo nunca he forzado, dejo que todo fluya Pase lo que pase, no me va mal Quieres mi vida y no puedes con la suya No me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Yo me quite, tú nunca me va mal Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no, 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 no Tú nunca me vas amar Sí, tengo que fumar